La verdad que es un día de mucha alegría. Hemos recibido las autoridades de la universidad, ha estado el rector, vice-rector, el secretario general, el secretario académico, y trasciéndonos la gran noticia que estamos esperando, la verdad que la estamos esperando ya desde el año pasado, cuando nos visitó el ministro de Educación de la Nación, que dio como un hecho que Económicas iba a tener su nuevo edificio. Pero bueno, siempre falta un poquito, falta una licitación. Bueno, ahora por suerte ya está todo en marcha, así que para la comunidad de la facultad es realmente muy importante. ¿Qué cuestiones generales implica el proyecto del edificio? Sí, hemos visto cómo está planteado en sus aulas, su laboratorio, su parte de administración general y propiamente del gobierno de la facultad. La facultad estaría, entre comillas, ganando con 700 metros cuadrados respecto de lo que tiene hoy, lo que tenemos hoy fue diseñado allá por los años 70, ¿no es cierto? Es de las primeras construcciones que tuvo la universidad. Claramente, este nuevo proyecto reúne todas las condiciones de eficiencia energética, de accesibilidad, bueno, todas las condiciones que hoy uno, entre comillas, también exigen, ¿no es cierto?, a los fines de poder brindar las clases, las consultas, la investigación de una manera más adecuada. Así que muy lindo el proyecto, es muy lindo lo que hemos visto. También se plantea una flexibilidad para la utilización de los espacios. Claro, está pensado de manera muy inteligente, ¿no es cierto? Uno tiene como una gran cáscara, buena conexión entre esa gran cáscara y hacia adentro está la posibilidad de ser flexibles con los espacios, espacios más chicos, espacios más grandes, que pueden tener diferentes usos según los tamaños. Así que creo que eso también es una ventaja, porque esas divisiones que se hacen con material en seco, que permiten las modificaciones, esta estructura, no, ¿no es cierto?, es todo mampostería, es todo ladrillo, que una vez que uno hizo la pared, está la pared, ya no se puede sacar. O se puede, pero digamos, ya no es práctico. En cambio, me parece que este edificio moderno, que piensa en esas nuevas tecnologías y en esos usos más flexibles, se va a adaptar muchísimo más a la necesidad económica. ¡Gracias!